FANÁTICO SPORTS Así es Willy, gracias. Estamos contentos porque estuvimos compartiendo en familia y ahorita estamos iniciando el año y con nuevos bríos y mucho poder para poder tener todo lo relacionado con el deporte local. Nos metemos directamente con el fútbol profesional porque tenemos muchas novedades para compartir con ustedes apenas iniciando este enero 2013. Así es Willy, estuvimos en las pruebas profesionales de los Atlanta Silverbacks donde posiblemente salgan algunos de los nuevos refuerzos. Allí la producción de FANÁTICO SPORTS estuvo platicando con Juan Rivas, Pedro Leal y el asistente de entrenador Juan Marcelo Pino, más conocido como Gaucho. Vemos las entrevistas luego de la presentación comercial. Reino Magazine, el magazine que siempre volverás a leer. La Rumba Mexican Restaurant, buffet 100% mexicano. Ray Barber Shop, cortes para todo tipo de cabello. Supermercado Talpa, ahora con dos localidades. Óptica Universal, la óptica más grande para latinos que está abierta todos los días. Yo cuando era pequeño, mi hermano estaba jugando fútbol, yo me pasé al fútbol, estaba jugando a béisbol primero y de ahí nada, me mudé para los Estados Unidos en el 99 y seguí jugando fútbol, high school, la universidad, todo. Entonces nada, yo estoy el próximo, este, ¿cómo se dice eso? Step, ¿cómo se dice eso? Paso. Paso, el próximo paso, perdón. Entonces, por eso quiero venir aquí a jugar. Este año estuvo mejor, yo vine el año pasado y más gente, un poquito peor, pero este año estaba mejor, la calidad mía también un poquito, pero tengo un tobillo ahorita lesionado, entonces me sacaron del tryout a los últimos, la última media hora me sacaron. Me gustan los entrenadores de Superbacks porque routys son privados, uno puede meterlo en internet, buscar el tryout y pagar y vienes los dos días y jugamos cuatro veces completamente el fin de semana. Entonces, es una buena manera para nosotros para venir aquí a jugar. El nivel hoy demasiado máximo, todo el mundo, todo el mundo bien y con el frío, todo el mundo aquí jugando perfecto. Este, yo no vi ningunos errores, no hay muchos errores de nadie, entonces sí, creo que todo el mundo está confiante de hoy, no están, no están mal. Yo creo que sí está creciendo de todas las maneras, ahorita semi-pro están creciendo los equipos y lo están usando los equipos profesionales como para unas academias para subir. Entonces, sí, yo creo que está subiendo mucho, que es bueno para nosotros, los jugadores, porque no había tanta oportunidad antes. Igualmente, me gusta que está creciendo porque eso, tú puedes ver, todo el Estados Unidos está creciendo, le está gustando el fútbol más, se están poniendo más con el equipo de los Estados Unidos. La gente va y ve los juegos. Entonces, yo creo que el NNSS creciendo es una buena cosa para nosotros y también para ustedes, para que la liga siga creciendo, no como los últimos años que se salen los equipos y se meten unos más y se salen. Yo creo que es bueno que están creciendo. Yo nací en Brasil y así es la cultura, tenemos fútbol como pasión y es mi pasión desde chiquito y quiero hacer algo mejor con mi juego. No solo jugar en los parques y más en las ligas aquí de los domingos. Me sentí bien porque hoy ha hecho un gol en la primera parte del tryout y también porque ha hecho buen pase y buena jugada con los otros jugadores. Entonces, si ganamos y dominamos la mayoría del juego y me sentí bien y el coach me dice que estaba haciendo un buen trabajo. Eso también es bueno de escuchar a veces. Me gustan los subversos porque aquí es el único equipo que tenemos en Atlanta, es el único equipo de fútbol que tenemos para representar la ciudad. Y cuando tenemos un mejor equipo, vamos a poder hacer la ciudad orgullosa y con tiempo, tal vez ganar campeonatos y otros trofeos. Todos los otros jugadores estaban muy bien también. La forma física también, tan fuerte, tan rápido, pueden jugar en todas las posiciones parece y también hacen muy bien jugadas. Son inteligentes con la pelota, no solo con la pelota, sin la pelota también. Las corridas también son buenas y fue un desafío hoy en el campo. Fue un juego difícil y fue bueno. Yo pienso que el nivel está mucho mejor que el primer tryout y también porque el equipo terminó bien la temporada. Y yo pienso porque los jugadores miran el website y miran que algunos jugadores que pasaron por el proceso de tryout, de prueba, están jugando, como tenemos como Joe, como el portero el año pasado, está aquí, como Eric también. Tenemos muchos jugadores que pasaron por el tryout y nosotros estamos mirando. Y ficamos muy contentos con el nivel que hoy mostró y mañana va a estar mejor. Eso está bueno, está bueno para la comunidad. Me gustaría más que los jugadores de Atlanta viessem para el tryout porque son jugadores locales, conocen todo y tienen la familia y tienen todos los que están aquí. Pero estamos aquí abiertos para lo mejor. La segunda parte de la temporada fue mejor. Yo pienso que en el inicio fallamos mucho y esperamos mucho los jugadores. Y yo pienso que faltó un poco más de experiencia para la liga, del jeito que jugaba en la liga. Tienes los mismos jugadores que empezaron la temporada, fueron los mismos que terminaron y adicionamos algunos jugadores. Pero llevó un poco más tiempo para entender cómo jugamos. Tienen muchos jugadores hispanos, entonces llevó un poco de más tiempo. Y, a veces, cuando hay un cambio, una nueva voz, y tiene jugadores que ven la chance de abrir nuevamente y nosotros subimos. Tiene mucho equipo también que empezó muy bien y terminó abajo. Y nosotros empezamos devagar y fuimos ganando, ganando. Véase una vueltecita a la rumba, para que disfrutes del auténtico y delicioso sabor de la comida mexicana. Preparado por manos expertas. Molito, camarones picocitos, pozole, birra y barbacoa. Y la especialidad de la casa, tortillas y quesadillas hechas a mano, compadre. Reino Mag, el magazine para toda la familia. Con secciones de inmigración, salud, comunidad, moda, motor pro, sabores, deportes, y todo lo que esperas de un magazine. Reino Mag, búscalo todos los meses en los comercios hispanos. Mi nombre es Carlos Jacinto, director de Alianza Soccer Club y entrenador, y te invito a seguir Fanático Sports. Soy Alejandro Pombo, entrenador profesional, y los invito a que miren Fanático Sports. Soy Elio Bernal, jugador de golf, y te invito a ver Fanático Sports. Soy Roberto Vargas, presidente de la Liga Loresby, y te invito a que veas Fanático Sports. Soy José Manuel Abundis, entrenador profesional. Te invito a que veas el programa de Fanáticos Sports. Yo soy Kevin Velázquez, pelador para la UFC, y yo mando unos saludos para Fanáticos Sports.